Este bus tiene que tratar un poquito, si no llega ahí como a la chesa. Este fue el único vehículo que se movió con pies y no con gasolina para recorrer la milla ecológica en el día sin humo, el pasado 5 de junio. Bueno, decidimos hacer el bus para promover un poco, pues, transportes sostenibles y promover también el uso del autobús e involucrar a la comunidad universitaria y al público en general a que se nos uniera y se montara también el bus con nosotros. En bicicleta, patineta o a pie, estudiantes y funcionarios se trasladaron en la sede de Rodrigo Facio para celebrar el Día Mundial del Ambiente. La milla se hace con el fin de que haya una participación activa de funcionarios y estudiantes, con algún medio alternativo de transporte, sea bicicleta, patineta, patines, caminando, de forma que haya mucha movilidad. Préstamos de bicicletas, una campaña de reforestación, tomarse una foto con medios de transporte alternativos y hasta un bicitour formaron parte de las actividades del Día Sin Humo, llevado a cabo por séptimo año consecutivo para celebrar el Día Mundial del Ambiente. El indio Leo, personaje del atletismo nacional, fue invitado a participar también de la milla ecológica. Y también ser parte de un Día Mundial del Ambiente y sin humo, y tanto que hay que cuidar lo que Dios nos ha dado el planeta Tierra. Con movimiento y sin humo, de esta forma la UCRB le dio un respiro al planeta, para disminuir la contaminación y proteger el medio ambiente.